Hoy el periodista Fredit Román fue asesinado a balazos, afuera de su cáncer, Chilpancingo Guerrero. Según testigos, el fundador y director del diario La Realidad subió a su vehículo estacionado en la calle Ampliación Ayutla, cuando fue alcanzado por dos hombres armados, llegaron en una moto y le dispararon en varias ocasiones, así quedó dentro del vehículo. Fredit, quien tenía más de 30 años como periodista, publicó hoy lo que sería su última columna, bajo el título Crimen de Estado sin culpar al jefe, haciendo referencia al papel del entonces presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos y el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, en el caso de la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.